hola hola bienvenidos a este espacio fluir y sonreir y estoy aquí acompañada de santa y quería mostrarles hoy un poco de lo que es el mercado navideño aquí en alemania ellos se hacen una vez al año en diciembre y dura desde el primer domingo de adviento ese primer fin de semana hasta lo que son hasta el 24 que es el último domingo de adviento y ya todos los los quitan entonces ahorita estoy por aquí en uno cerca de la ciudad uno de los más grandes de donde vivo bueno y así se ve de noche con las luces súper lindo este la gente le gusta caminar no hacía tanto frío este día de verdad que estaba bien bien chévere y bueno los niños tienen también para para disfrutar un poquito con con los carrusel a veces tienen a nicolaos o santa de verdad que es muy chévere bueno y en los mercados navideños de verdad no hay música así hay veces tienen música en vivo pero no no es usual no es muy común pero lo que es el olor eso es algo que no puede faltar y es gracias a todo esto que pueden ver aquí de verdad que son frutos secos bañados en azúcar con más azúcar con miel este tienen estos corazoncitos que son los levenkuchen muy tradicionales y dicen que es también para la suerte y de verdad que es más que todo para guardarlos no saben bien a mí la verdad no me gustan pero bueno es una experiencia aquí tienen más mis favoritas son las de almendras tostadas son muy ricas y calientitas y otra cosa interesante es el blue wine es vino caliente y aquí está mi parte favorita me gustan mucho estos mercados pero yo voy básicamente por el blue wine y por esto las crepes es como una panqueca muy muy delgadita las crepes este las doblan y bueno a veces le ponen este nutella con banana o hay unas que le ponen jamón otras queso es de verdad bien bien interesante y y bueno una vez al año no hace daño son muy muy ricas como pueden ver aquí ellas las como las doblan es todo todo un arte y a nosotros nos encanta la verdad que sí entonces aquí estamos crepes y blue wine super saludable bueno y aquí mientras me tomo mi vinito caliente les cuento de que esta es una tradición alemana donde los hacen al menos un fin de semana en cada pueblo ya en las ciudades un poquito más grandes son duran los cuatro fines de semana de adviento y usualmente es en el centro de la ciudad donde las personas pueden detenerse un poco tomarse su vinito caliente calentarse un poquito comerse su salchicha y bueno y comprar algunos detalles para las navidades y de verdad que me parece súper chaval este para mí lo que más me gusta es aparte del vino es comerme la crepe con nutella y antes me gustaba mucho venir a comer salchicha pero bueno ya no como salchicha así que bueno este espero les haya gustado y si están por aquí por alemania de verdad los invito si pueden venir en navidades es un buen punto para venir y compartir con tus amistades en familia y bueno gracias y nos vemos chao Pendenas tazas, paletas, aceites esenciales. Bueno, y no olvides suscribirte si te gustan este tipo de videos para que conozcas un poco más de la cultura alemana, los vinitos, las navidades.